Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte de las herramientas de dibujo. Anteriormente pues lo hicimos con la mascota, ahora lo vamos a hacer con este boceto. Recordemos selecciono botón derecho, bloquear. Y aquí voy a utilizar la herramienta, el B-Splink. Listo, entonces vamos a aplicarla aquí. Como ya hemos visto en las herramientas, cuando digo las herramientas básicas que vimos este, pues a ratos es un poquito complicado, pero es cuando yo voy a trabajar mucha curva. Bien, miren. Voy a trabajar mucha curva, lo que me permite simplemente ir delineando, miren. Voy a trabajarla hasta ahí. Y miren. Me queda casi perfecta. Listo, pero recordemos que para soltar esa herramienta, porque cuando yo voy a editar, si yo quisiera editar, recordemos que yo edite de los tiradores que hace originalmente, miren. Listo, entonces. Ah, miren que aquí inclusive yo voy a notar que, ay, pero es que esa herramienta como que brinca. O cuando voy a acercar, yo quiero acercar un poquitico aquí y me obliga a dejarlo acá abajo. Entonces, recordemos que yo también aquí puedo, acá vemos en, miren, es en ver. Cuando yo le digo encajaré, yo quito estos objetos y también quito página. Así yo voy a poder venir acá, miren, y pulir y editar hasta donde yo quiera sin tener el problema de que, ay, que eso brinca hasta una determinada línea. Listo. Bueno, entonces. Voy aquí a hacer este, esto por partes para que veamos, porque en muchas ocasiones nosotros venimos y dibujamos esta parte de arriba, luego dibujamos esta parte de abajo, que nos, pues la idea es no hacerlo, hacerlo completo. Yo voy a haber terminado completo. Pero lo voy a hacer así para, pues, que, para que veamos cómo podemos corregir ese error. Entonces, luego vengo acá y voy a usar la polilínea. Entonces, yo voy a venir aquí. Mira que inclusive ella aquí ni siquiera se deja continuar. Sí, recuerda que cuando hemos visto las otras herramientas que yo puedo continuar aquí y aparece una flecha aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar. Suelto, miren. Bien. Esto es para la polilínea. Pues la polilínea es más que todo cuando voy a usar curvas y rectas, ¿no? Aquí no la voy a usar. Vamos a ver con la otra. Entonces, vamos con la pluma. Vengo aquí. Voy a continuar desde aquí. Que profesor, si muchas veces hace las curvas y las hace el, pues, los puntos los hace lejos. Sí, pero a veces quiero trabajar así. Es que después yo no quiero matarme con la herramienta forma. Entonces, igual lo voy a trabajar así. Seguido. Recordemos que también después podemos nosotros decirle suavizarnos y listo. Bueno, ahí presiono ENTER. Recordemos que esta herramienta de acá, este, esta es una polilínea y es, cuando es polilínea no me va a dejar editarla. Yo quiero unir estos puntos con estos. Quiero unir esta línea que está acá arriba con la línea que está acá abajo. Esta, con esta línea. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy con el botón derecho a tocar la polilínea y voy a hacerle convertir a curvas. Mire que de inmediato me pasan los nodos aquí. ¿Sí? Antes estaban por los lados. Mire, digamosle, control Z. Cuando yo me toco la herramienta, si yo acerco, mire que los nodos no están sobre la línea. Cuando yo le digo convertir a curvas, vengo aquí y le digo convertir a curvas, mire cómo se cambian los nodos en la línea. Por el línea y convertir a curvas. ¿Listo? Esta es como la clave de esto. Y yo, inclusive, voy a colocar esta línea para acá. Voy a seleccionar aquí. No, voy a colocar esta línea. Voy a ahorrarla. Voy a seleccionar aquí y voy a ver que ahora voy a poder seleccionar y venir con la herramienta pluma y continuar de aquí para acá. Miren cómo cambia el... Miren que aquí es un eje, si me deje aquí. Es como decir, voy a continuar con esa. Y miren que queda seleccionada y yo puedo venir y continuar aquí. Con la herramienta pluma. ¿Ven? Bueno. Pero pues ese no es el caso. El caso es que yo hice esto un día y este otro lo hice el otro día. Y bueno, yo quiero unir esto. Yo quiero unir estas líneas. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a ratos es un poquito complicado y no tiene que repetir o repetir. Pero bueno, él funciona. Entonces, en los que están, los que trabajan en la industria, pues recordemos que en la industria, los selecciono, selecciono los dos puntos y yo le digo control J y ya. Aquí, pues yo simplemente yo vengo acá y yo tengo dos opciones. Vengo acá y yo tengo un punto con el otro. Voy a mirar aquí. Listo. Voy a seleccionar las dos líneas. Voy a seleccionar las dos líneas y voy a venir con la herramienta forma o F10 y voy a seleccionar estos dos. Voy a seleccionar luto. Listo. Y voy a venir acá hasta objeto donde voy a hacerle unir curvas. Cuando yo le digo unir curvas, va a salir a mano derecha, es que yo quiero extender o hacerlo con bicep o fileta o curva de decir. ¿Cierto? Cuando yo le digo a esto, que tengo yo aquí seleccionado estos dos, que yo le digo aplicar, miren cómo se unen otra vez. Aquí están separados, miren, una línea, la de arriba y la de abajo. Aquí están las dos y selecciono los dos. Cuando yo le digo aplicar, van a notar aquí cómo se colocan. Hay uno rojo y uno azul. ¿Listo? Ahí ya es uno solo. Si yo hago clic por fuera, es uno solo. ¿Listo? En esta parte de acá. ¿Listo? Que esta parte de acá, profe, que esto también me quedó separado. Yo vengo acá y entonces yo, sí, yo vengo acá. Pero mire, profe, esto está separado. Porque es que igual tengo que hacer acá también. Decirle aplicar. Y miren. Ay, sí, profe, ya no se ha separado. Miren. ¿Qué es lo importante? Que no me queden montados los puntos para que cuando yo los uno me quede perfecto. Ahora ya es uno solo, miren. Así puedo hacerlo. Un punto, le digo unir y otro. Y ahora sí yo puedo dar un color de relleno. ¿Listo? Que le doy color de relleno. Voy a darle color de relleno. Y que yo voy a venir acá. Y yo necesito todos estos objetos acá. Tengo esa opción. O puedo hacer los huecos. O puedo simplemente venir y dibujarlos. Al lado de acá. Yo selecciono, arrastro aquí, barra espaciadora, toco. Dejo una copia, barra espaciadora, toco. Otra copia, otra copia, otra copia. Cada vez donde quiero dejar un objeto, barra espaciadora. Con el clic sostenido. Bueno, una vez ya haya terminado todo esto. Entonces, pues yo es igual. Los voy a agrupar y los puedo dejar a un lado. Porque me voy a dedicar a aplicar el color. Resulta que yo quiero que sea un color degradado entre gris y negro. Así que voy a presionar la tecla G. O voy a venir hasta acá abajo y voy a buscar la herramienta de relleno interactivo. Con esta herramienta de relleno interactivo puedo aplicar todas estas opciones que aparecen en la parte superior. ¿Listo? Voy a iniciar con el relleno degradado. Este relleno que es el relleno uniforme y es el que puedo aplicar desde toda la paleta de colores. Recordemos que la paleta de colores la abro aquí y puedo ver muchos más colores. O que también recordemos que podemos hacer clic sostenido y que ahí clic sostenido voy a sacar una gama de colores. ¿Listo? Pero entonces por ahora voy a dedicarme a la herramienta relleno degradado. Voy a decirle sí que quiero un relleno degradado. Y entonces yo aquí puedo, miren, el relleno degradado. Generalmente aparece como el último relleno que yo he trabajado. Aquí viene de blanco, de gris a negro. No, yo no quiero que de gris a blanco. No, sí, dejemos lo mejor negro. Puedo arrastrarlo, miren. O toco y cambio el color. Miren. Cambio. Cambio. Así que yo le quiero hacia oscura. Ah, bueno. Listo. Así puedo trabajar el relleno degradado. O puedo también venir y manipular. Este es el centro donde empieza el relleno, miren. Puedo darle dirección al relleno. O aplicarlo en otra dirección. O controlarlo. También hay. Si es que yo quiero aquí, pero yo quiero que quede más color negro. No, no, yo quiero que quede más. Yo no quiero, profe, que se me vea esta línea aquí. Entonces, ¿qué hago? Le doy más espacio. Y el controlador, miren, lo centro mucho más. Listo. Entonces, pues, de eso ya depende. Esto para los rellenos degradados. O puedo también venir acá, miren. Que aparece también, está el relleno degradado. Y dice lineal, que es este que estamos trabajando. O dice el radial. Eh, perdón, elíptico. Aquí está el cónico. Esto, pues, depende ya de los degradados como para las figuras, ¿sí? Por ejemplo, estoy, digamos, rellenando de color un triángulo, pues, apenas, ¿no? Listo, y este es el rectangular. Cuando estoy, digamos, rellenando cuadrados. Este, pues, por ahora voy a utilizar o en lineal. Mejor en lineal porque en realidad es para circunferencia. O, bueno, también no puedo, como podemos mover los puntos, los, el centro, pues, lo puedo trabajar así. ¿Listo? Esto en cuanto al relleno degradado. Esto se debe degradar.